Esta casa tiene 1.400 pies cuadrados, que póngale 140, 150, pero hay que sumarle el garaje, hay que sumarle eso y hay que sumarle eso. O sea, son 1.400 pies cuadrados bajo aire acondicionado. ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, el garaje no tiene aire, vea el garaje allí, vea. O sea, que el garaje no entra... ¿Ya vio el garaje? ¿Ya ves el garaje? No. ¿Ya ves el garaje? Este es el garaje, lo que pasa es que no tiene... Tiene el garaje. El garaje no tiene... No tiene... Miren la... La aire acondicionada en atrás, mirenlo aquí. Esperen, eh. Ah, se me acabó la luz. El garaje es para buscarlo. Ah, tiene puente eléctrica. No tiene puente eléctrica, o sea, va a buscar automáticamente, antes de ir al garaje. El control de todo eléctrico va a abrir las puertas y se le va a abrir el carro. ¿Se lo laドeste? Ah, sí. ¡ onto aIN! No tiene puentes, pero no es un rojo. No tiene puente eléctro. No tiene puente eléctrico. No tiene puentes quebotamos, pero no tiene puentes. No tiene puentes sociedades escandidas.